Suavecito, empezamos con un ritmo muy cómodo, flotando, ¿eh? Recuerda, primeros minutos, muy cómodos para calentar, con comodidad. Recuerda siempre, el primer objetivo, vamos a hacer situaciones, poco a poco, para calentar bien el cuerpo, ¿vale? Venga, para afrontar el trabajo, siempre con seguridad. Venga, seguise conmigo, flotando, acompañando el ritmo, ¿eh? Suave, sin prisas. Venga, sigo ahí. Continuamos. Un buen ritmo, mira. Suave, sin prisa. Vamos flotando, ritmo cómodo, si quieres, simplemente, un puntito de carga, y ahí, suave. Comenzamos a arrastrar un poco, ritmo, lo vamos elevando, muy poco a poco. Continuamos. Venga, sigo ahí. Mira, y sigo acompañando el ritmo, ¿vale? A la D. Vamos aumentando esa velocidad, ese trabajo, pero ojo, poquito a poco, sin prisas. Continuamos flotando. Venga, sigo ahí conmigo. Simplemente, acompañando el ritmo. Calentando. Mira, conmigo, con el ritmo. Vamos atrás un poco. Mantengo la espalda recta, ¿vale? Sobrecargo los cuadrices un poquito más. Aguantamos. No tengas prisa, mira, aguante conmigo, que se calienten bien las piernas. Sigo aguantando un poquito más ese ritmo. Mira, desde aquí. Sube un punto más la carga. Mira, tú vienes al ritmo. Arriba. Y ahora. Trabajamos con todo el cuerpo. Venga, lo tienes. Venga, calentando la parte superior. Continuamos, ¿eh? Mira, suéltate. Así de fácil. Corremos. Y ahora, una vez más, con todo el cuerpo. Empujamos. Vámonos, mira. Lo mismo. Continuamos. Continuamos. Mira, cógete. Me quedo trotando suave. Punta ritmo. Lo tienes. Mira. Me suelto ahora. Venga, sigues ahí conmigo. Sienta acompañando el ritmo. Continuamos. Venga, sigo ahí. Ahora, me cojo. Me vengo atrás. Aguanta un poquito. Para la reita. Vemos, vuelve. Subo y empujo otra vez. Continuamos. Venga, sigues conmigo. Acompañando el ritmo. Acompañando el ritmo. Ojo. Junta el ritmo. Corremos. Y no paramos. Continuamos corriendo. Acompañando el ritmo. Mira, ahora sí. Cógete. Arrastramos. Venga, sigues ahí conmigo. Mira, una vez más. Nos soltamos. Y ahora, con el ritmo. Vamos a empujar. Mira, conmigo. Continuamos. Sigo ahí. Mira. Suéltate. Continuamos. Venga, sigues conmigo. Continuamos. Si ves. Mira, conmigo. Volas a coger. Ahí. Trotamos. Venga, siempre arrastrando, eh. Mira, con todo el cuerpo. Empujamos. Mira, con el ritmo. Suéltate. Corremos. Venga, sigues ahí conmigo. Y con el ritmo. Empujamos. Continuamos. 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 Venga, sigues ahí conmigo. Continuamos. Venga. Venga. Venga, sigo ahí. Venga. Venga, sigo ahí. Continuamos. Continuamos conmigo. Siempre empujando. Continuamos. Venga, ritmo, ritmo, ritmo. Sigue. Ojo. Acompañando el ritmo. Cógete. Mantén el ritmo en las piernas. Arrastrando, eh. Mira. Ritmo. Sigue tus piernas. Y la activo de nuevo. Vamos cogiendo un poquito más de ritmo. Ojo. Volvemos a empujar. Vámonos. Continuamos. Venga, ritmo, ritmo, chicos. Continuamos. Venga, ritmo, sigue ahí, eh. Continuamos. Ojo. Estás conmigo. Mira. Cógete. Brotamos. Ritmo. Mantenido. Sobre tus piernas, eh. Sigue, sigues ahí conmigo. Arrastrando con fuerza. Trabajando. Venga, sigo ahí, eh. Continuamos conmigo. Una vez más. Volvemos a empujar. Vámonos, va. Ritmo. Con todo el cuerpo. Ritmo. Continuamos. Sigo ahí. Mira. Mira, acompañando el ritmo. Suéltate. Ritmo, ritmo, sigue. Continuamos. Venga, sigues conmigo. Mira, ahora. Cógete. Sí, soltá el ritmo. Ahí. Continuamos arrastrando. Venga, sigues ahí conmigo. Trotando, eh. Ritmo sobre tus piernas. Arrastramos con fuerza. Sigue conmigo. Comunicamos conmigo, eh. Ojo. Siguiente entrada. Empujamos. Vámonos, mira. Y ahí, trabajamos con todo el cuerpo. Ritmo. Ritmo. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo. Continuó. Venga, conmigo, chicos. Nos soltamos y corremos. Venga, sigues ahí conmigo. Fácil. Ayudándote. Con esa inercia. Inercia. Continuó. Venga, síguese conmigo, eh. Continuamos. Ojo. Cógete. Vente atrás. Aguanta. Aguantamos ahí atrás. Espalda recta. Aguanta un poquito más. Siguiente entrada. Arriba y empujamos. Ahí, con todo el cuerpo. Acompañando el ritmo. Continuó. Venga, sigues ahí conmigo, eh. Mira, mira. Conmigo. Suéltate. Venga, lo tienes. Acompañando el ritmo, chicos. Continuamos. Sigues conmigo. Un poco más. Ojo, eh. Siguéis ahí. Mira, conmigo. Empujas. Y ahí, trabajando con todo el cuerpo. Continuamos. Continuamos. Venga, sigues conmigo, eh. Ya, simplemente. Acompañando el ritmo. Acompañando el ritmo. Nos cogemos. De centro. Y arrastramos. Venga, ritmo centrado sobre esas piernas. Sigue conmigo. Continuamos. Una vez más. Volvemos a empujar con el ritmo. Vámonos. Trabajando con todo el cuerpo. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo, eh. Empujando. Mira, mira. Siguéis ahí conmigo. Simplemente. Cógete. Lo tienes. Arrastro. Sin soltar el ritmo. Siguiente entrada. Empujamos. Vámonos, va. Venga, ahí. Con energía, chicos. Con todo el cuerpo. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo. Tiro, empujo, tiro, empujo, tiro, empujo. Continuamos. Venga, seguís ahí conmigo. Mira, cógete. Vuelve atrás. Espalda recta. Sobrecargo los cuadrices. Cojo aire. Siguiente entrada. Volvemos arriba y empujamos de nuevo. Venga, seguimos aquí, eh. Seguimos empujando con todo el cuerpo. Sígueme. Ahí, con energía. Continuamos. Mira, cógete. Seguimos trotando. Ahí, siempre acompañando con esta resistencia, eh. Arrastrando. Venga, sigues ahí conmigo. Y ojo. Rimo vuelve, eh. De nuevo, con todo el cuerpo. Empujo. Continuamos. Continuamos. Sí, sé conmigo. Continuamos. Sí, sé conmigo. Sí, sé conmigo. Ojo. Acompañando el ritmo. Suéltate. Venga, sigues. Continuamos. Venga, sigo ahí. Venga, sigo ahí conmigo. Mira, conmigo. Cógete. Ojo. Rimo, siento piernas. Seguimos arrastrando con fuerza, eh. Síguese conmigo. Continuamos siempre avanzando, arrastrando con fuerza. Siguiente entrada. Sigues conmigo. Siguiente entrada. Volvemos a empujar con todo el cuerpo. Sigues. Continuamos. Venga, sigo, 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 sigo. Continuó empujando. Siguiente entrada. Sigues conmigo, eh. Mira. Acompañando el ritmo. Cógete. Vente atrás. Aguanta. Respiro profundamente. Mantengo la carga alta. Siguiente entrada. Volvemos a empujar. Vámonos. Ahí. Con todo el cuerpo. Continuó. Venga, recuerda, eh. Tiro, empujo, tiro, empujo, tiro, empujo. Seguimos. Seguimos. Continuó conmigo. Ojo. Acompañando el ritmo. Suéltate. Y ahí, ahí. Sin soltar el ritmo. Continuó conmigo. Sigo ahí. Y ahora. Simplemente acompañando el ritmo. Nos cogemos, mira. Lo tienes. Mira. Ritmo, sigue tus piernas. Arrastrando con fuerza, eh. Si es conmigo. Mira. Ritmo. Bien, eh. Lo tienes. Volvemos a empujar con la energía. Vámonos. Ahí está el trabajo. Venga, recuerda. Tiro, empujo, tiro, empujo, tiro, empujo. Continuamos. Sigue ahí conmigo. Continuamos. Ojo. Conmigo. Cógete. Ahí. Ritmo, sobre tus piernas. Suave. Sigue conmigo. Ritmo, sigue ahí, eh. Mira. Junta a ritmo. Continúa conmigo. Siempre. Arrastrando, eh. Sigue ahí conmigo. Mira. Ritmo, lo mantengo ahí, suave. Fíjate. Se va cogiendo. Sigue ahí conmigo. Siguiente entrada. Corremos. Mira. Suéltate. Ahí, me ayudo con esa inercia del cuerpo. Bote, no es conmigo, ¿vale? Sigue ahí conmigo. Acompañando el ritmo. Ojo. Siguiente entrada. Cógete. Carga. Y empujamos. Con energía. Continuamos. Venga, sigo ahí. Ritmo. Continúa. Mira, sigo ahí conmigo, eh. Ahora, fíjate. Me cojo. Mantengo el ritmo en la pierna. Una vez más. Me dimos en la compuerta. Y empujamos. Con todo el cuerpo. Continúa. Venga, síguese conmigo. Ojo. Siguiente entrada. Suéltate. Y ahí. Ayudándome con la inercia, eh. Continúa conmigo. Siguiente entrada. Siguiente entrada. Volvemos a empujar con todo el cuerpo. Venga, vámonos. Y no paramos. Continúa. Venga, sigo ahí conmigo. Venga, sigo ahí conmigo. Ojo. Cógete. Trotamos. Siempre arrastrando. Siempre con el esfuerzo, ¿vale? Venga, síguese ahí conmigo. Sin prisas, eh. Mantengo el ritmo sobre esas piernas. Mira, estás conmigo. Siguiente entrada. Suéltate. Y ahí. Ayudándome con esa inercia. Corremos con energía. Arrastrando. Subiós. Continúa conmigo, eh. Siguiente. Siguiente. Venga, sigues conmigo. Ojo que el ritmo vuelve. Mira. Cógete. Y ahí. Arrastramos. Siguiente. Si es conmigo. Mira. Y una vez más. Siguiente entrada. Con todo el cuerpo. Ahí, ahí. Con energía. Continuamos. Venga, sigues conmigo. Continuamos. Ojo. Siguiente ahí conmigo. Empujando. Siguiente. ¿Sí ves? Mira, mira. Estás conmigo. Cógete. Sigo trotando. Siempre acompañando el ritmo. Sí, sigues conmigo, eh. Arrastramos. Siempre con fuerza. Trabajando. Sensaciones elevadas. Ritmo. Con todo el cuerpo. Mira. De nuevo. Empujamos. Venga, sigues ahí conmigo. Continuamos. Siempre con mucha energía. Continuamos. Venga, sigues conmigo, eh. Mira. Cógete. Sí, sigues ahí conmigo. Y arrastramos. Ahí, ahí. Acompañando ese ritmo. Sí, es conmigo, eh. Continúa arrastrando. Siempre con fuerza. Venga, siguiente entrada. Volvemos a correr un poquito. Suéltate, mira. ¿Lo tienes? Ahí. Me ayudo con la inercia del cuerpo, eh. Fácil. Sigue conmigo, eh. Sigue conmigo. Continuamos. Mira, una vez más. Acompañando el ritmo. Empujamos. Sin soltar el ritmo. Continuamos. Venga, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Un poquito más. Ojo. Mira. Suéltate. Corremos. Pátano. Acompañándose el ritmo. Sigue conmigo, eh. Continuamos. Venga, el ritmo sigue contigo. Mira, y una vez más. Me cojo. Venga, sigue ahí conmigo. Sin soltar el ritmo. Volvemos a empujar, mira. Vámonos. Ahí, con energía. Continuó. Venga, ritmo, ritmo, chicos. Sigue. Ojo. Mira, estás conmigo. Cógete el centro. Y sigo arrastrando. Siempre con fuerza, eh. Continuas conmigo. Ojo. Siete entradas. Suéltate. Trabajando con todo el cuerpo. Mira, sigues conmigo. Continuamos corriendo. Y ritmo. No para. Continuas conmigo. Sigue. Sigue. Seguimos siempre acompañando el ritmo. Sigue conmigo, eh. Ojo. Mira, siguiente entrada. Suave. Cógete. Le damos un poquito más de carga. ¿Lo tienes? Empujamos. Con todo el ritmo. Venga, sigue conmigo, eh. Continuamos. Venga, sigo ahí. Continúa empujando. Mira. Venga, cógete. Venga, venga. Aguantas. Aguantas. Aguantas ahí conmigo. Aguantas ahí conmigo. Arriba y empujamos. Así de fácil. Con todo el cuerpo. Empujando con muchas ganas. Venga, sigo ahí conmigo. Venga, sigo ahí conmigo. Venga, sigo ahí conmigo. Continuamos. Mira, conmigo. Cógete. Lo tienes. No sueltes el ritmo. Arrastramos. 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 Y ahora. Corremos. Acompañando el ritmo. Venga, sigue conmigo. Continuamos. Sigo ahí. Ritmo continuo, chicos. Ayudándome con esa inercia. Mira. Conmigo. Cógete. Ritmo. Sigue tus piernas. Arrastrando. Venga, sigue conmigo. Acompaño siempre el ritmo. Sigue conmigo. Y continuamos. Mira. Una vez más. Acompañando el ritmo. Volvemos a correr. Suéltate. Y nos ayudamos con esa inercia. Continuamos. Venga, ritmo, chicos. Sigue ahí. Venga, y mira. Siguiente entrada. Con todo el cuerpo. Empujamos. Continuamos. Venga, sigue conmigo. Venga. Continuamos. Venga, ritmo. Sigue. Un poquito más. Mira, mira. Acompañando el ritmo. Cógete. Venga, sigue conmigo. Ahí. Arrastramos. Con fuerza, ¿eh? Venga, sigue conmigo. Siga acompañándose siempre el ritmo. Y una vez más. Corremos. Ahí, ahí. Ayudándome con fuerza. Con esa inercia. Continuamos. Venga, sigue conmigo, ¿eh? No paramos. Sigue. Y ahora, fíjate. Acompañando el ritmo. Nos cogemos. No vamos atrás. Aguantamos ahí atrás. Aguantamos ahí atrás. Un poquito. Cojo aire. Ritmo vuelve. Mira. Conmigo. Arriba y empujamos. Ahí. Sintoniza bien el ritmo. Y con energía. Continuamos. Venga, sigue conmigo. Continuamos. Venga, sigo, sigo, sigo. Sigue conmigo, ¿eh? Empujando. Ojo. ¿Estás ahí? Suéltate. Y continuamos. Venga, sigue conmigo, ¿eh? Continuamos. Venga, sigo, sigo, sigo. Mira. Continuamos corriendo. Sigue conmigo. Ahí. Y nos soltamos el ritmo. Y ahora, fíjate. Vuelve a cogerte un poquito. Arrastramos. Acompañando siempre el ritmo. Sigue ahí conmigo, ¿vale? Continuó. Y ojo, ¿eh? Siguiente entrada. Volvemos a correr un poquito. Mira. Conmigo. Suéltate. Lo tienes. Venga, sigo, sigo conmigo. Mira. Siguiente entrada. Con todo el cuerpo. Vámonos, mira. Ahí. Acompañando el ritmo, chicos. Continuó. Venga, sigo conmigo. Continuó. Continuó. Venga, sigo conmigo. Ojo. Cógete. Soltamos. Soltamos. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Sí, sigo conmigo. Ritmo. Sigue ahí, ¿vale? Sin soltar el ritmo. Arrastramos. Venga, de nuevo. Siguiente entrada. Corremos un poquito. Vámonos, mira. Ahí. Ayudándome con esa inercia. Siguiente entrada. Volvemos a empujar. Vámonos, mira. Con todo el cuerpo. Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo. Empujando. Venga, sigues. Mira. Sigo empujando con esos brazos. Continuamos conmigo, ¿eh? Continuamos. Venga, sigo ahí. No suelto el ritmo jamás. Y ahora conmigo. Me suelto y corremos. Venga, sigues ahí conmigo. Continuamos. Venga, el ritmo sigue, ¿eh? Siguiente ahí conmigo. ¡Ole! Mira, conmigo. Cógete. Siguiente ahí conmigo. Se va arrastrando. Mira. Vamos a continuar. Brotando, ¿vale? Venga, sigues ahí. Arrastrando. Fíjate. Conmigo. Con el ritmo. Vamos atrás. Aguanto. Aguanto ahí atrás. Aguanto ahí atrás. No tengas prisa. Mira. Suave. Vuelve arriba. Mira. Sincroniza el ritmo. Le damos un poquito más de carga. Empujamos. Vámonos. Ahí. De nuevo. Trabajando con todo el cuerpo. Continuamos. Sigues conmigo. Empujando. Mira. Siguiente entrada. Suéltate. Y corremos. Ahí, ahí, ahí. Conmigo. Continuamos. Venga. Sigues ahí conmigo. Un poquito más. Mira, mira. Conmigo. Cógete. Siguese conmigo. Mira. Ritmo sigue, ¿eh? Dale más carga. Empujamos. Ánimo. Que no queda mucho ya. Continuamos. Empujando. Empujando con mucha fuerza. Sigue conmigo. Continuamos. Sigue conmigo, ¿eh? Aguanta el tirón. Sigue. Sigue conmigo. Ojo. Conmigo. Cógete. Vente atrás. Aguanta. Aguanta. Rimo vuelve. Aguanta conmigo. Aguanta conmigo. Vente arriba. Y empujamos. Acompañando el ritmo Venga, piensa que no te queda mucho Sigues Sigues conmigo Ahí, acompañando el ritmo Una vez más Cógete, mira Ritmo, sigue ahí Arrastrando Sigues conmigo, eh Mira Mira, suéltate Ahí, ahí Acompañando ese ritmo Sigues ahí conmigo Un poquito más Aguanta conmigo Sigues Y una vez más Una vez más Empujamos Ahí Acompañándose el ritmo Continuamos Venga, sigue, sigue, sigue Mira Continúa empujando Ritmo sigue, eh Ahí, ahí Acompañándose el ritmo Ojo Mira Cógete Sigues ahí conmigo Venga, ánimo que no te queda demasiado Sigues ahí conmigo, eh Aguanta un poquito Aguanta y un poquito Mira, controlando bien el ritmo, eh Que vamos a buscar el final Primero Vente atrás Aguantas 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 ahí conmigo Aguantas ahí conmigo Siguiente entrada Arriba y empujamos Ahí Con mucha energía Sigues Sigues conmigo Empujando Ahí, ahí, ahí Con el ritmo Ahora, fíjate Una vez más Cógete Sigues arrastrando Todo el ritmo Centra en tus piernas Y ojo Que vamos a buscar el final, eh Sigue conmigo Sigue conmigo Un poquito más Última oportunidad Le damos carga Y hasta el final Empujamos Ritmo Acelerando Sigue conmigo La, la, la Venga, sigo ahí Mira Diez segundos Sigo acelerando Continuamos Un poquito a poquito El ritmo desaparece Bien, chicos Quitamos un poquito de carga Rodamos Recuperamos un poquito el aliento Ya lo sabéis Venga, igual que al principio Hemos empezado Suave, despacito Cómodo Aumentando pulsaciones Temperatura del cuerpo Al final todo lo contrario Con la variante De no llegar A enfriarse Para seguir trabajando Luego la zona del abdomen Venga Continuamos conmigo Respiramos profundamente Rodamos Rodamos Recuperamos un poquito Respiración profunda Ahí Muy bien Sigo rodando Muy tranquilamente Recuperamos un poquito Sigo respirando Profundamente Bueno, chicos Y según notéis Según vayáis notando Que recuperáis Un poquito la calma Recuperáis un poquito Esas pulsaciones Ya lo voy a necesitar En general Poco a poco Vamos a ir parando Cogemos colchonetas Y damos paso al trabajo Al abdomen ¿Vale? Venga Continuéis conmigo Venga